Estoy muy feliz de poder ayudar al equipo, no suelo hacer goles, pero bueno, la verdad me salió un lindo gol haciendo dos paredes con Jaime y después con Dey. Más que nada, broma, Messi, bueno, me decían de todo, todo lo que te puedas imaginar me lo decían. Parezco serio, pero todo lo contrario, me gusta hacer broma el día a día, tener el vestuario siempre unido, con alegría, que eso es fundamental para todos. Tenemos un grupito ahí de los uruguayos que nos gusta hacer broma, somos un poco pesados también, nos pasamos a veces, pero la alegría del grupo nos sorprendió a todos porque fue todo muy callado, nadie sabía lo que iba a hacer Lele. De un día para el otro salió esto, pero bueno, le deseo lo mejor, siempre lo dije, vio su futuro y lo apoyamos, ojalá que se salven por él. Bueno, yo ya lo conocía, nunca jugamos juntos, pero él estuvo con mi hermano y por eso lo conocía, así que es un excelente jugador, por algo pagaron lo que pagaron por él y bueno, esperemos ayudarlo y que sea lo más rápido posible. Sí, 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 es un personaje, la verdad que esperemos que nos dé mucha alegría y bueno, afuera de la cancha, en el vestuario, también nos va a hacer reír mucho. Y bueno, felices, ¿no? Felices por el momento que estamos, por cómo estamos, creo que el equipo está muy bien y bueno, seguir por este camino que todavía queda mucho. Bueno, por cómo vamos te diría que sí, ¿no? Pero queda mucho todavía, ya que estamos acá tercero en estos momentos, tratar de aprovechar esta buena dinámica que tiene el equipo y seguir prendidos ahí arriba. Bueno, no me lo creo, ¿no? La verdad que ese día fue muy jodido para todos, a veces tienen que pasar esta cosa para aprender de los errores y seguir creciendo. Yo sentía que estaba en deuda con el club, ¿no? Llegar el primer año y descender es feo para el jugador y más que nada para el club y para la afición que son los que están en todo momento. Pero bueno, decidimos quedarnos y mira cómo estamos hoy, ¿no? Estamos felices y aprovechando este momento. Veníamos de un año complicado de descender y arrancar en segunda división, que no es nada fácil ascender a el año siguiente, ¿no? Todo lo peor se te cruza por la cabeza, no volver a primera división, otro descenso, después hubo el cambio de entrenador y nos sucedió todo lo bueno que nos está pasando. Todo el mérito del cuerpo técnico, ni que hablar de los jugadores, pero la verdad que se merece todo lo bueno que le está pasando y ojalá que hoy o mañana estén en un equipo grande. Lo de la selección yo creo que ya tengo 31 años, ya como que ya se me fue el tren, ¿no? Pero no pierdo la esperanza, está claro. Pero bueno, trabajo pensando en el Getafe y nada más. Todo lo que pasó creo que ya lo dejamos atrás, pero bueno, siempre te vuelven a... Los recuerdos, ¿no? Así que esperemos darle una alegría a la gente, tres puntos para nosotros, que va a ser muy bueno. Nosotros tenemos que empezar a pensar en lo bueno que estamos haciendo, en que vamos terceros, vamos adelante de ellos y tratar de seguir mejorando día a día. Nos tocó de sorpresa, ¿no? Porque nunca es lindo quedar eliminado y en teoría es un equipo inferior, pero ya está demostrado que cualquier rival te puede ganar. Ustedes saben que está prohibido hablar ahora de ese partido, ¿no? Creo que cualquier jugador quiere estar en ese partido. Sabemos que tiene un buen equipo, pero nosotros estamos muy bien. Esto es fútbol. Cada equipo tiene su forma de jugar, su filosofía, ¿no? Nosotros tenemos nuestra forma de hacerlo y no nos está yendo mal, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo y jugándole igual a cualquier equipo. Las palabras que tengo de agradecimiento, ¿no? Es fundamental para nosotros que nos estén acompañando en estos momentos porque, bueno, lo necesitamos también. Y el día le gané fue impresionante. Levantarme al día siguiente y escuchar que la gente estaba haciendo fila de las 3, 4 de la mañana, eso habla muy bien de ellos y que están a muerte con el equipo. Mi familia siempre me inculcaron que, bueno, si hoy o mañana no llegaba en el fútbol, que tenía que hacer lo que más me gustaba, ¿no? Si no llegaba a eso era trabajar y darle lo mejor a mi familia, ¿no? La verdad ahora, estando en el fútbol, por ahí no te das cuenta que hubiese sido si no hubiese sido jugador, ¿no? Y cuando me llegue ese día, a ver, ¿no? La verdad soy un agradecido a todas las personas que confiaron en mí y a los clubes, ¿no? Siempre dije que quería retirarme en defensor y mi sueño es ese, ¿no? Tampoco quiero ser un estorbo porque quiero llegar bien físicamente y sentirme que estoy para jugar. Primero me gustaría terminar mi contrato acá, que la verdad estoy muy agradecido al club por siempre darme esa confianza. Dentro de la cancha yo sé que soy un poco pesado, ¿no? Como me suene decir, pero es mi forma de jugar. Yo sé que si no estoy con esa intensidad me van a pasar fácil, ¿no? Pero bueno, es mi forma de jugar, mi forma de sentir el fútbol, que ya ahora a los 31 años no lo voy a cambiar. Fuera del fútbol, soy un chico totalmente diferente, divertido, alegre. Me gusta estar con mi familia, con mi señora, mis hijas, con mis amigos. Y bueno, trato de pasar esos momentos disfrutando, ¿no? Por ahí tengo algunos jugadores marcados, no, pero lo que pasa en la cancha queda todo ahí adentro y ya está, ¿no? Tiene que pasar algo muy feo como para que pueda suceder algo fuera de la cancha. Bueno, no, 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 la verdad fue una pequeña broma que hicimos nosotros, que un compañero apretó un extintor y se terminó el cumpleaños. Nos echaron a todos, imaginate, la banda grubaya, ya estamos un poco cansados y creo que lo hizo por gusto ese compañero.